Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de tibia económica. Ofrezco una disculpa, el día de hoy no pude estar con ustedes en vivo por cuestiones de, bueno, en mi casa tuvimos el COVID y el día de hoy tenemos que ir a que nos hagan unos estudios. El día de ayer tuvimos una consulta médica y la doctora pues detectó secuelas del virus en nuestro cuerpo, en el mío, en el de mi esposa y en el de mis hijos. Entonces tenemos que ir a hacernos unos estudios hoy por la tarde en una hora más. Entonces, pues les dejo la clase grabada para que ustedes puedan verla y nos estaríamos viendo, por supuesto, el siguiente miércoles. Entonces, el día de hoy toca ver, la semana pasada vimos el tema de ley de la oferta y la demanda, como ustedes recordarán. Hoy vamos a hablar de la teoría de la demanda y la teoría de la oferta, es decir, la teoría del consumidor y la teoría del productor, como lo quieras ver. Lo puedes ver como teoría de demanda, teoría de la oferta o teoría del consumidor o teoría del productor. Al final del día es lo mismo. Entonces, voy a compartir con ustedes en pantalla lo que vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a explicar. Es muy importante hoy porque hoy estamos durante la semana 1, 2, 3 y 4, esta, estuvimos viendo temas de microeconomía, ¿no? Y a partir de la siguiente semana vamos a entrar de lleno a temas macroeconómicos. Entonces, es importante que hagamos una distinción. Esta parte, esa manera de introducción para recordar, siempre me gusta como recordar el tema de lo que hemos visto desde el inicio, hasta donde nos ha traído hasta aquí. La economía, como sabemos, chicos, es la ciencia que va a estudiar la forma en que el ser humano va a aprovechar los recursos que son a disposición, que están a disposición de nosotros, los que nos da la naturaleza y lo que nos da los avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo usa el hombre estos recursos para satisfacer las necesidades intrínsecas del hombre, de una sociedad? Entonces, la economía estudia eso, precisamente cómo el hombre toma estos recursos para satisfacer las necesidades de la población. Y para ello, tiene una división de estudio que es muy clarita, que se llama microeconomía y macroeconomía. La microeconomía, pues, va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos, es decir, va a estudiar de forma individual a los actores económicos, como pueden ser las empresas, las familias y los consumidores. Pero esta cosa es que lo vimos en el ciclo de la familia, en el ciclo de la economía, perdón, en el circuito de la economía. Ahí estudiamos, ya estudiamos esto. Estudiamos al gobierno, estudiamos a las empresas y estudiamos a las familias o empleados y consumidores, como quieras decir. La microeconomía estudia ellos. Y la macro, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente semana, pues, vamos a empezar a ver el tema del producto interno abluto, del desempleo, perdón, la tasa de inflación, los salarios, el índice de producción o renta de un país y otras cosas que vamos a ver. Como el tema de la teoría de la demanda y de la oferta, tanto estudiando las leyes, recuérdense, todo lo que hemos visto de mí, que hemos estudiado desde las doctrinas económicas, las leyes económicas, la ley de la oferta y la demanda, el circuito económico y el tema de hoy, pertenecen a esta rama. La microeconomía tiene varias ramas, de las cuales más importantes son la teoría del consumidor, la de la demanda, la del productor, la del equilibrio general y la de los mercados activos financieros. Ahí hay un error en el texto, porque ya quedamos que la teoría de la demanda es la del consumidor y la del productor es la de la oferta, ¿no? El equilibrio general. Estas son las premisas de lo que estudia la microeconomía, jóvenes. Esta es la razón de ser de la microeconomía. Estudia el modo en que toman decisiones de grupos pequeños, que es lo que hemos visto, las familias, las empresas y el gobierno. Ya lo hemos estudiado. Y cómo interactúan, eso lo vimos ampliamente en la clase que vimos, circuito económico. Busca esa clase, te quedan dudas y repásala. Adam Smith, pues es un pionero de las doctrinas económicas y, bueno, se considera como fundador de este tipo de enfoque, ¿no? Debido a que dentro de los parámetros económicos consideraba aspectos como precios individuales, los costos de la tierra capital y el trabajo. ¿Te acuerdas que eso también lo vimos? Son los factores productivos. Y en esa clase aprendimos que había otros dos, la tecnología y el conocimiento, que también de la clase de repaso. La microeconomía, la microeconomía, chicos, va a identificar las propiedades notables de la eficiencia de mercado, el beneficio económico de los, de las actividades económicas, perdón, y los parámetros considerados relevantes hasta la actualidad. Estudia la forma en que las personas y las empresas se relacionan en los mercados, conjuntamente determinan los precios de los diferentes bienes y servicios. Vuelvo a repetirte, esta clase, esto lo vimos en el circuito económico. Recuerda repasar esa clase. Estudia los mercados. Ahí en esa clase platicamos un poquito de los mercados de bienes y servicios y el mercado laboral inclusivo. Aspectos que estudia la microeconomía, que estudia la oferta y la demanda, el mercado de competencia perfecta e imperfecta, que hemos platicado un poquito ya. De hecho, platicamos de eso la clase pasada. De algunos mercados de competencia perfecta e imperfecta. Distribución, renta, salario, beneficio, interés. ¿Vale? Teorías de la microeconomía, las más importantes, de las más importantes es lo que ya te decía, la teoría del consumidor, la de la demanda, productor, equilibrio general. Muy bien. Vamos a entrar de lleno al tema. La teoría del consumidor. Me encanta esta imagen porque la describe muy, muy gráficamente. Esta teoría o la teoría de la demanda va a analizar el comportamiento de los consumidores. ¿Cómo es que nosotros tomamos decisiones para la hora de consumir un producto? Me encanta, pues ahí en lo que hacemos nosotros es buscar. Después de que buscamos, pues compramos, evaluamos, ¿no? El producto, si está disponible lo tenemos y satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? Buscamos comprar un producto que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, en ese proceso lo vamos a evaluar y vamos a ver si está disponible y si nosotros tenemos lo necesario para tenerlo, para poderlo, este, comprar, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. La teoría del consumidor tiene como objeto, como objetivo, chicos, determinar qué elección realizará un consumidor entre los bienes que tiene disponible y dentro de los que puede adquirir con los costos y que puede adquirir con los recursos que dispone. Entonces, la teoría del consumidor nos va a enseñar y vamos a aprender hoy, chicos, cómo un consumidor toma la decisión, en base a qué toma la decisión de todos los bienes que tiene disponible con, obviamente, los recursos que tiene para tenerlos, ¿no? Porque nosotros podemos tener o sentir la necesidad de que necesitamos muchas cosas, ¿no? Dentro de mercadotecnia se debe enseñar, y yo enseño a los chicos de mercadotecnia cuando les doy clase, es que acuérdate que los mercadólogos y la mercadotecnia, hay un mito que dicen que ellos crean necesidades y en realidad no las crean. Las necesidades son un tema que ya traemos intrínseco los seres humanos. Para ello, los psicólogos son los mejores expertos en explicarnos esos temas, ¿vale? Entonces, es importante siempre para un mercadólogo conocer la psicología del consumidor y por donde estudian los estudios, las investigaciones que han hecho los psicólogos en base a los comportamientos de las personas para poder interpretar y entender por qué toma la decisión que toma en comprar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que el hombre tiene necesidades, pero a veces esas necesidades que tenemos que hacer lo que iba, pues son necesidades que vienen de un comportamiento psicológico inadecuado, un comportamiento psicológico que refleja inestabilidad en nuestras vidas y obviamente, pues, hay recursos que no podemos cubrir porque nuestras necesidades, quisiéramos tantas cosas desde esta psicología en nosotros que los recursos que tenemos no nos alcanzan, ¿verdad? Pues todos quisiéramos manejar un Mercedes, todos quisiéramos vivir en una mansión, todos quisiéramos tener ropa fina, leer la más cara, los tenis más caros, los zapatos más caros, comer la mejor comida. Esa es una realidad, pero a veces los recursos que tenemos no nos permiten hacer eso. Entonces, es muy importante estudiar para la economía, para la mercadotecnia, que todo está ligado, acuérdate que la economía está ligada a todas las ciencias y temas de estudio, ¿no? Porque, pues, hay que estudiar eso, ¿no? La economía. Entonces, va a ayudarnos a entender, desde un punto de vista económico, por qué el hombre compra determinada cosa, ¿sale? Hoy vamos a verlo desde un punto de vista económico, pero que para nada deja el aspecto psicológico, ¿sale? Y ahorita vamos a ver algunos puntos, es muy importante eso. Pero lo primero, el primer punto de elección, porque yo puedo estar bien psicológicamente, puedo estar mal psicológicamente, puedo tener necesidades controladas, puedo tener y anhelar lo que necesito para vivir nada más, pero lo que es un bendito hecho, chicos, es que todo depende si tenemos dinero para comprarlo o no comprarlo, ¿vale? Sea que tengamos 3 millones de dólares y comprar todos los antojos que queramos, o tengamos 3 pesos y no podamos. Todo depende de eso, que es el punto neurálgico de esta teoría. Nosotros tenemos necesidades, tenemos una gama de productos para escoger, para satisfacer esas necesidades, pero todo es en base, en primer lugar, pues al dinero que tengamos, a los recursos que tengamos. Entonces, el primer punto que tenemos que entender, es que dentro de la teoría de la demanda o del consumidor, tenemos una restricción presupuestaria, que es lo que yo te estaba diciendo. Es el conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados en el mercado. Ahora, esta restricción presupuestaria es para todos, ¿no? Digo, sería como, como, da un ejemplo, algo extraño tal vez, o muy subgénero y si yo dijera, ¿hay alguien que tiene todo el dinero del mundo para comprar todo lo que hay en el mundo? Pues probablemente, ¿verdad? Hay 2, 3 familias que son dueñas del mundo, literalmente. ¿Por qué? Porque son dueñas de todos los bancos, porque son dueñas de las financieras, porque son dueñas de las empresas que tienen los bienes de cada nación para ellos, ¿no? Entonces, habrá, habrá quien sí tenga el dinero, chicos, para comprar todos los bienes, ¿no? O sea, habrá quien sí lo tenga, ¿no? Habrá quien, quien tenga el dinero para comprar todo lo que él quiera, tal vez, ¿no? Lo que sí sé es que, pues, a la mayoría, el 90% de la población mundial, tenemos restricciones, o hasta el más, ¿no? 98%, 99%, el porcentaje que le quieras dar. Tenemos restricciones presupuestarias, ¿no? Porque hasta los que tienen más dinero, los ricos, no estoy hablando de los, por eso quiero hacer esa separación, ¿no? De estas familias monstruosas, los Rothschild, Rockefeller, este, este, y otras familias que tienen, pues, muchísimo dinero y, este, bueno, pues, literalmente pudieran comprar todo, ¿no? Pero me refiero a la sociedad, aún incluyendo a la gente con mucho dinero, empresarios exitosos o jugadores exitosos. Entonces, es como decirte, no podemos comparar que Michael Jordan calculan que su, que su riqueza es de alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿no? 2.000 millones de dólares, mientras que la riqueza de un Carlos Slim es de arriba de 60.000 millones de dólares. Hay una diferencia abismal. Jordan, aún con sus 1.000 millones de dólares, pues, tiene restricciones, ¿no? Comparados con Carlos Slim. Habrá cosas que pueda comprar Jordan y habrá cosas que no puedan. Y ustedes me dirán, con 1.000 millones de dólares que no puedes comprar, ¿verdad? Este, pues, habrá algo que no puedas, ¿no? Que sí pueda Carlos Slim. Eso es a lo que voy. Pero al final del día, yo les digo, hasta esa gente millonaria y los millonarios tradicionales, los que viven en posiciones de clase alta, por ejemplo, los millonarios, algunos millonarios en México que no tienen esas cantidades. Por ejemplo, yo, se me viene a la mente Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, su fortuna, está valuada en 15 millones de dólares. Muchísimo dinero. Pero Hugo tiene restricciones comparado con Jordan, ¿no? Entonces, todos tenemos, de alguna manera, o la mayoría de nosotros tenemos una restricción económica en base a lo que podemos pagar. Entonces, el primer punto es la teoría del consumidor, ¿no? Es el primer punto y la primera característica por la que, desde un punto de vista económico, una persona toma una decisión de qué compra o qué no compra, es su presupuesto. Si el presupuesto le alcanza, lo compra. Si el presupuesto no nos alcanza, no lo compramos. Número dos, el excedente del consumidor. Es la diferencia entre la cantidad máxima dispuesta a pagar y la que realmente se paga. A todos nos ha pasado que decimos, yo necesito un coche nuevo, ¿sale? Entonces, nosotros ahorramos o tú pides un préstamo en base a tus ingresos. Acuérdate, la restricción presupuestaria a tus ingresos. Si yo puedo pagar un crédito, si saco un coche, puedo aumentarme un compromiso de un coche de pago de mensualidades de 10,000, 12,000 pesos, de 5,000, 7,000, en base a tu restricción presupuestaria. Entonces, si empezarás con la mente, dices, ¿esto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar? Y luego, lo que realmente terminas pagando, ¿no? Aquí es muy chistoso, chicos, porque en la economía juega todo eso, ¿no? Yo por eso les comparto todo el panorama, porque si nada más leemos el concepto, pues está padre, acabamos la clase rápido. Pero aquí el tema es el siguiente. Si yo debo entender que a la hora de tomar decisiones, pues tengo que tomar en cuenta mi restricción presupuestaria muy claramente. Te explico por qué. Tú vas y compras un coche. Llegas a la agencia. Y tú traes en tu mente un costo, lo máximo que estás dispuesto a pagar. De ahí te van a presentar lo más alto que estás dispuesto a pagar. Y después, de ahí para abajo. Te voy a decir, por ejemplo, a mi primo. A mi primo, este, mi tío le dio, con este ejemplo te lo voy a decir todo. Mi tío le dio de regalo 250 mil pesos y le dijo, hijo, tienes 250 mil pesos para comprarte un coche. Él llevaba ya una cantidad. Él tenía un presupuesto, 250 mil pesos, no más. Y esos 250 mil pesos, este, él tenía que, con eso tenía que comprarse un coche. Cuando llegué a la agencia, yo fui a la, a la, a la Kia, si no mal recuerdo. Creo que sí. Fue a la Kia. Y este, y llegó por un coche. Y le alcanzaba para, creo que era el río. ¿No? Y este, y luego viene otro, está arribita de ese. Y mucha gente, pues, compraría el río. ¿No? Para lo que alcanza, tal vez 250 mil, lo compro y pasa. Eso es lo normal, jóvenes. O compramos para lo que nos alcanza, o compramos un coche más baratito. Igual nos sobra para el primer pago. No sé, como que esa es nuestra lógica. ¿No? Pero, vamos a encontrarnos que también hay gente, como mi primo, que, que le gustó el Forte. Creo que se llama el Forte, el coche que le sigue. Y tomó la decisión de comprarse ese, pero valía 100 mil pesos más. Para ello, tuvo que pedir un préstamo. Le dieron los 100 mil pesos. Y, con eso, a completar el coche. Entonces, es lo que te digo. Hay que entender, ¿no? Todos tenemos una restricción presupuestaria. Hay un excedente del consumidor que es lo que estás dispuesto a pagar, lo máximo, lo que realmente pagas. A veces, pagamos menos. A veces pagamos lo que tenemos planeado. Y muchas veces, cometemos el error de endeudarnos. Para mí fue un error de mi primo. Yo te pregunto, ¿quién te da 250 mil pesos para que te compres un coche? Cúmprate el que te alcance y te acabas. Se acabó, ¿no? Yo lo veo así. Yo. Por eso vea, la teoría del consumidor. Es la teoría. Es teoría, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Lo veo en el plano de, pues, ¿para qué gasto más dinero del que ya tengo y que me sale gratis? No pongo nada. Pago el coche y me olvido de pagar nada. Sin embargo, mi primo tomó la decisión desde mi punto de vista absurda de embargarse con 100 mil y estar pagando una mensualidad ahora, desde mi punto de vista. Porque a lo mejor desde su punto de vista dice, mi restricción presupuestaria, mi presupuesto me permite pagar 100 mil pesos de préstamo. Es bien poquito. No me hace nada. A lo mejor lo sacó a dos años y mensualidades que a él le quedan. Y si compró un coche más grande, más bonito, tal vez, ¿no? Por eso te digo, te pongo ejemplos muy claritos de cómo estas teorías cambian. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos, perdón, eso se nos faltó decirte, hacer la diferencia entre teoría y ley. Una ley es porque pasa, porque pasa. Sí pasa. Lo platicamos en la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, quitando, acuérdate lo que vimos, quitando los productos básicos básicos de consumo. Si un producto, ¿qué? Sube, lo dejamos de comprar. Si un producto baja de precio, lo compramos más. Y para los productores, si sube, entonces produce más, porque tiene más dinero. Si baja el costo, nos oferta menos, produce menos. Eso es una ley. Eso va a pasar. Eso no se cuestiona. ¿Vale? Eso es una ley. En la teoría, no semánticamente, gramaticalmente, chicos, una teoría no es una ley. Si le dice teoría, algo que, no sé, no podemos marcarla como ley, como la ley de la gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. Eso va a pasar. Igual con la oferta y la demanda. Aquí no. Aquí son teorías. Aquí son pensamientos. Sí vemos conductas, patrones de conducta muy claros, pero que pueden movernos, ¿no? Por eso te digo, en el excedente del consumidor, la lógica y lo que normalmente pasa, es que nosotros tenemos un presupuesto. Tenemos un tope, y de ahí tenemos lo que tiene que ir bajando, ¿sale? Entonces, ir bajando del precio, o comprar lo que dijimos ahorita, o lo que yo tengo. Pero a veces tomamos la decisión de embargarnos y comprar más. Entonces, mucha atención con eso. La eficiencia del mercado, en tercer lugar, que es la asignación de recursos que lleve a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Entonces, una eficiencia del mercado, ¿no? Se asignan recursos que nos lleven a maximizar ese excedente, ¿no? Es decir, vuelvo a decirte, ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funcionamos nosotros? Si nosotros tenemos un excedente, por ejemplo, voy con los 250 mil pesos a comprar un coche, y resulta que el que me gustó y que el que vi, estaba, tenía una oferta, un excedente, y en lugar de salirme, pues, le costaba 230, incluso me salió hasta en 215, ya con los descuentos y todo. Oh, hombre, pues, ¿tengo un excedente de cuánto, ¿no? Si tenía 250, me costó 215, pues, 35 mil pesos, ¿no? Entonces, este, muy buenos, ¿no? Muy buenos para yo usarlo, ¿no? Entonces, obviamente, el mercado me va a llevar a, a, a darme opciones en donde puedo maximizar ese excedente dentro del mismo mercado, ¿no? A lo mejor le compro algo especial al coche ya por fuera, ¿no? Le cambio el radio, no sé. Es la forma en que usemos ese excedente. También tenemos un excedente de los productores, no solo del consumidor, es el precio de venta que percibe el productor por un bien menos el costo producido. Obviamente, aquí en el excedente del productor es, el acuérdate, él siempre va a dar el precio de su bien menos lo que le costó producirlo, ¿no? Eso es una realidad. Nosotros, ya como consumidores, lo que está diciendo este texto es que debemos ser conscientes que el precio final de un producto no fue el precio que costó producirlo. O que, si no es un precio más elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, necesita el empresario, como lo vimos en la clase pasada, satisfacer las necesidades de la sociedad, pero obviamente tiene empleados que pagar y costos fijos y variables que tiene que pagar. Entonces, obviamente el producto pudo haber costado producirlo, te doy un ejemplo, una Coca-Cola de tres litros a coca, no sé si lo sabías, le cuesta producirla entre cuatro y cinco pesos, una coca de tres litros. ¿Y cuánto te vale la coca? Te vale alrededor de cuarenta y cinco pesos hoy en día, ¿no? Entonces, la utilidad es muy grande, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso es un excedente del productor que nosotros siempre tenemos en cuenta, ¿no? O sea, al final del día muy poca gente sabe lo que cuesta producir una coca, hoy lo sabes, ¿no? De tres litros, cuatro o cinco pesos y te la venden en cuarenta, ¿no? Entonces, mucha gente diría, ay, pues, si costó cuatro o cinco hacerlo, pues, te compro eso, ¿no? Pero el productor te va a decir, ¿y cómo le hago yo para pagar los sueldos y mantener todo el, todo el, este, pues, toda la parte de la operatividad de la empresa, ¿no? Luego vienen las preferencias y la utilidad, ¿no? Eso es bien importante, la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferida o si es indiferente dado que las dos dan la misma satisfacción. Acuérdate que, pues, aquí también juega el tema de qué lo uses y cuál es tu preferencia, ¿no? Eso ya lo veamos en la ley, ¿no? Acuérdate que dentro de la ley de la demanda también está en el tema de los gustos y preferencias. Aquí en la teoría también se aborda este tema. Al final del día tú escoges el producto que más te sea útil y obviamente el preferido, ¿no? A veces no podemos comprar el preferido, a veces sí lo podemos comprar, pero lo que sí es que dentro de lo que podemos comprar escogemos el que más nos gusta y el que más útil lo sea. Eso es una realidad. A lo mejor no me puedo comprar la MacBook Pro, ¿no? Última generación que está en 50 mil, pero, bueno, pues me alcanzó para la MacBook Air, ¿no? Al final yo creé un Apple, consiguió un Apple, una buena computadora y dentro de lo que podía comprar era mi preferida y para lo que la uso pues me sirve, ¿no? Para analizar la toma de decisiones dentro de la teoría del consumidor se utiliza un modelo del comportamiento del consumidor, que es lo que yo te decía. Ahí ya es como si hay un tema psicológico, también la economía puede suceder con la psicología. Eso lo vimos en la primera clase. Obviamente, pues está caracterizado por los gustos o preferencias de los individuos que determinan la cantidad de satisfacción que obtienen cuando consumen los bienes y servicios. Lo acabamos de explicar, ¿no? Y lo explicamos en la clase pasada. ¿Qué te gusta? ¿Qué prefieres? ¿Qué puedes comprar en base a tu restricción presupuestaria? Los consumidores tienen restricciones o limitaciones a sus elecciones, ya lo platicamos, ¿no? Generalmente económicas o muchas veces que escasez el producto por cualquier situación. Y los consumidores maximizan su bienestar o placer derivado del consumo sujeto a sus restricciones, ¿no? Entonces volvemos al tema. Nosotros vamos a tender siempre a maximizar lo que podemos adquirir en base a nuestras necesidades, ¿no? Entonces es bien importante de, o sea, al final yo tengo un presupuesto, yo puedo comprar eso y eso me satisface y me hace feliz, ¿no? Puede ser que no tengo lo que yo quisiera al final, pero tengo lo necesario y que me ayuda en lo posible, ¿no? Todos los consumidores deben elegir qué bienes compran porque las limitaciones de su riqueza les impiden comprar todo aquello que puedan desear, es lo que yo te decía, ¿no? Tú terminas decidiendo lo que puedes comprar en base a tu riqueza, en base a lo que ganas, ¿no? Eso es un hecho. Los consumidores tienen un conjunto de gustos o preferencias que utilizan a la hora de elegir entre bienes, los gustos difieren entre cada individuo, eso ya lo hemos platicado abiertamente. ¿Qué propiedades tiene dentro de las preferencias del consumidor, ¿no? Hay una completitud, capacidad de elegir qué bien prefiere entre un conjunto de bienes. Estas son unas como características que tiene a la mano el demandante, el consumidor, ¿no? En primer lugar, una propiedad es su completitud, ¿no? ¿Qué tiene que decir esto? Que tiene una capacidad de elegir entre un conjunto de bienes, eso es lo que hace la mercadotecnia, que si tienes esta necesidad, quieres satisfacerla, entonces te pongo en tu, ahí a tu disposición los bienes con los cuales los puedes hacer. La transitividad quiere decir que es esta capacidad que tenemos como consumidores de decir, no me gusta este, prefiero este o prefiero este, ¿no? Dependiendo de lo que nos oferte, ¿no? La leche, ¿no? La alcura, la lala, la Santa Clara o las leches ahora orgánicas a base de este, ay, esta, ¿cómo se llama? Es nuez, avellana, almendra, ¿no? Almendra, la leche de almendra. Tú tienes la capacidad por precios, gustos, de decir, no quiero lácteo, quiero esta leche de almendra, ¿no? Esa es la transitividad. Y el número tres, cuanto más mejor, si todo lo demás permanece constante, es mejor tener más de un bien que menos. Entonces, obviamente, si yo, si los precios permanecen constantes, si yo tengo el poder adquisitivo para tenerlos, pues entonces, entre más pueda tener, pues es mucho mejor, ¿sale? Obviamente, en la economía se marcan las curvas, ¿no? De, de la demanda, como la gente, eso lo vimos también en la ley, como la gente toma diferencias, ¿no? Entonces, dependiendo de la curva, qué tan cerca esté del precio, pues nos va a ir diciendo qué tan alta es la demanda, en pocas palabras, ¿no? Pueden cruzarse, pueden ser continuas, pueden ser, este, positivas o negativas, dependiendo, acuérdate, de, pues, tus preferencias, de tus restricciones, obviamente hay un punto de partida que es el precio. Del precio, todo viene, ¿sale? Y de tus gustos y preferencias. ¿No? Están las pendientes cómo se va moviendo. Ahora, la teoría del productor, es decir, del empresario. La empresa es el agente de decisión que elige entre las combinaciones de factores, producto, de que dispone aquella que maximiza su beneficio. La empresa es el agente de decisión que elige entre las combinaciones, factores, producto, de que dispone aquella que maximiza su beneficio. Entonces, la empresa siempre va a buscar todos los factores de producción que tenga, que le sean más económicos para que pueda maximizar su utilidad, sus beneficios. El empresario siempre está buscando producir al mejor costo para poder dar, tal vez, al mejor precio y ellos siempre estar ganando el dinero. la actividad del productor o del, este, de la oferta, del oferante, ayuda a tomar decisiones sobre qué producir, que también te acuerdas, lo vimos en la primera clase cuando hablamos de los cinco problemas que resuelve la economía. ¿Qué produzco? ¿Cuánto produzco? La combinación de recursos para que podamos producir al menor costo y qué tecnología nos va a ayudar a sumar eso. Que acuérdate que la tecnología que damos que también ya era un factor productivo. Obviamente, para el productor, pues, pues, tienen que ver varias situaciones en su forma de conducirse, ¿no? Obviamente, el precio del bien, el precio, el precio de lo que costó la materia, toda la materia prima, todos los elementos que están para producir un producto, es la, el precio de los insumos y la tecnología que voy a utilizar, los precios de bienes relacionados a la producción, que es lo que yo te decía, la expectativa del precio final, ¿no? En cuánto lo puedo dar, si sí voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo, la competencia, obviamente, y también juegan mucho los impuestos y subsidios, ¿te acuerdas, no? Que platicamos en el circuito de la economía como el gobierno, pues, tiene que recibir impuestos para poder también darle una contraprestación a la empresa en base a esos, ¿no? y otros factores. Para el productor o el oferante, hay una, hay un, un horizonte de corto plazo, que es un periodo cuya duración del nivel de utilización de uno más insumos permanece constante, es decir, el corto paso involucra un periodo en el que coexisten insumos variables y fijos. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, que, por ejemplo, ahí déjalo el ejemplo y te explico, incrementamos la producción aumentando ahora sombra y mantenemos el tamaño de la planta. Entonces, obviamente, si los productos, los insumos con lo que yo voy a producir esta agua Bonafont permanecen estables, yo puedo contratar más personal, ¿sale? porque si para producir esto permanece todo estable y mis ganancias van creciendo, entonces, yo puedo pagarle a los empleados, incluso contratar más gente para mantener la operatividad de la empresa. El corto plazo en economía es muy importante, se refiere al presente, ¿no? En finanzas, que es una materia que doy los viernes, el corto plazo se refiere a un año, ¿sale? Es un año, ¿no? No más ni menos. Y aquí lo podemos ver, se refiere al presente, si aceptamos que operamos en el corto plazo, entonces, tenemos que entender lo siguiente, chicos, que debemos considerar el largo plazo se establece un horizonte de planeación estratégica. Entonces, el corto plazo en economía siempre es como un periodo máximo de 12 años y hacia más el largo plazo es pasando a ese tipo. Corto plazo, largo plazo, ¿no? Referido al periodo donde todos los insumos son variables. Obviamente, si en largo plazo varían los insumos de producción, pues solamente va a variar el precio y el comportamiento del productor. La función de producción para el oferante, ¿no? Es una relación matemática que muestra la máxima cantidad de producto que se puede obtener a partir de un conjunto de insumos o recursos en un periodo o recursos de producción en un periodo determinado y bajo cierto proceso tecnológico. Te vuelvo a repetir, el corazón de un empresario, de una empresa, de una industria es cuánto me cuesta estos insumos, en cuánto los puedo adquirir para producir al mejor costo, ¿no? Y obviamente la tecnología juega un factor más relevante hoy en día porque entre mayor tecnología tengamos, más oportunidad tenemos de ser competitivos en el precio final. Podemos analizar también esta teoría que el producto total cambia de curvatura en el punto de inflexión cuando el producto marginal alcanza su máximo nivel. Es igual, las curvas. En pocas palabras estos cuatro puntos te dicen lo siguiente, si los insumos, si la materia prima para producir permanece constante, el productor puede tener confianza hacia futuro y tener una certeza de uno, conservar empleos, dos, de que pueda adquirir todo lo que necesita para producir y por ende la producción está asegurada, mejora la calidad, habrá aumentos o disminución de los precios en base a la inflación, nada más, pero de ahí en fuera siempre tendrá un nivel de curva de compra muy agradable que yo creo que te decía se une con la teoría de la demanda. Si el, si la, si el punto de la, el punto del precio es un, un precio justo, efectivo y corresponde a la calidad del producto va a haber siempre ventas buenas, entonces es cuando se cruza estas curvas entre que hay un equilibrio perfecto entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Porque el precio es bueno y la demanda es buena, entonces es bien importante esto para el productor. Entonces chicos, pues les agradezco la atención, una vez más les agradezco que hayan estado conmigo en este tiempo, lamento no haber podido estar en vivo, pero pues ya el siguiente miércoles nos vemos para conversar, vean la clase y platiquemos de todos modos, voy a tomarme un ratito de la siguiente clase para ver un poquito de esto, si vieron la clase y platicarlo de manera más extensa, ¿sale? les mando un abrazo, muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.